Tu reflejo en el cristal hace saltar las alarmas Ese rostro que hay ahí no es como el que recordabas ¿Has pensado alguna vez que la vida se te acaba? Lo que amas, lo que crees, algún día será nada Y miras mar adentro Cuánto, cuánto Mírate otra vez y acuérdate al espejo Mírate otra vez y acuérdate al espejo Mírate otra vez y acuérdate al espejo ¿Qué es lo que hace sentirte feliz? Mírate siempre sostienes un mundo ideal Frena un momento y toque a pensar Mírate otra vez y acuérdate al espejo 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 ¡Suscríbete al canal!